AMLO anuncia gira del adiós, después del 2 de junio con recorrido por todo el país. En el marco de las campañas electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pasando las elecciones ya nos vamos a soltar el pelo para sostener reuniones con mucha gente e iniciar su gira del adiós. Después del día 2 voy a recorrer todo el país. No voy a poder recorrer todas las regiones, pero cuando menos sí voy a estar en todos los estados antes de entregar la banda presidencial. Dijo en su conferencia mañanera este lunes 15 de abril en Palacio Nacional. ¿Es una gira del adiós? Se le preguntó. Sí, para despedirme y sobre todo para dar gracias a la gente. Agradecer a la gente por su apoyo, por su respaldo, porque siempre hemos contado con su acompañamiento. Lo que hemos hecho ha sido producto del esfuerzo, de las fatigas de millones de mexicanos. Esta es una transformación que se inició y continúa impulsada desde abajo y con la participación de todas y todos. No es un movimiento de élite, es un movimiento de millones de mujeres, de hombres libres, conscientes. Entonces, sí me voy a ir a despedir, porque yo ya me retiro, me jubilo. Y nada más por el afecto, por el cariño, por el amor nos vamos a estar recordando y comunicando. Dijo. Otra vez declaró que después de dejar la presidencia, no tendrá participación pública ni en redes sociales. No tendrá participación pública ni en redes sociales.